¿Para qué vamos a hablar? No. Las mujeres sean calidables, chulas, chulas, chulas. Porque yo digo, de repente, de repente ustedes se han obsesionado también a tipos así cuadrados y todo. Ah, sí, ¿quién no va a poder ver? ¿Verdad a un hombre así a ellos? Pues obviamente les va a gustar, ¿verdad? Sí. Porque algo que no han visto. Solamente que de verdad me gustan las mujeres, no volteo a ver a un hombre. Sí, lo entiendo. No, es que sí están bien bonitas. Sí, están chulas y cuerpadas, son bien bonitas. Ajá, ahí está. Todo está. Es como, ¿qué han bonito los hombres? Ajá, al igual. Sí, están bonitas, pero ¿qué hacen yo? De que están bonitas, están bonitas todas las mujeres bonitas, ¿verdad? ¿Para qué servirán? No, no se las paja. Ajá. Si todas las mujeres son bonitas, pero ¿por qué? Yo no entiendo que por qué están ni la verdad. Vaya, eso tenés. Ese es el tema, esa es la duda. Porque si fuera tú, ¿lo aceptarías? Lo acepto, es mío, ¿y qué? Vaya, mira, a quien gastó, pues, decirle gracias y ya no... Si fuera mío, son mujeres y ya. Que fuera hombre, pelado, por qué. ¿Qué se lo paga? Ajá, ¿ya no gastás? ¿Para qué lo voy a querer yo? ¿Vos sabrás? Yo no sé. ¿Para pegarla allá? Está bien bien. Ahora, si no paredes. Oye, ¿tú sabes cómo hacer su dibujo, hombre? Ajá. Hay que sacar ideas. A ver, así, cuesta. Ajá. Tanto te la he dicho la de la lisa. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Quedito, ¿estamos hablando de las fotos? Bueno. Bueno. Ahorita está conmigo, tú. Bueno, Quedito. Hablemos de las fotos, pues, sí. No, pero es que estamos hablando de las fotos. Ah, eso es... Ajá. Vaya, ¿por qué es tuyo? Lo cachamos aquí. ¿Va, dale? ¿O vos lo traigas? ¿Yo lo caché? Ahí sí. ¿Traeas un pantalón? Sí. No, porque si lo hubiera, porque sea una mujer, ahí sí, digo yo, tal vez no me interesa, porque lo están viviendo. Pero dice que no es de él, entonces, queremos saber de quién es, de quién es. No te digo yo, si no es de él, entonces, ¿por qué está en la gaveta? Por eso. ¿Por qué está en la gaveta? No recuerdo que... Pero fue que el niño, pues, ya no tiene cómo justificarse, güey. Tal vez piensa que doña Cristi le va a pegarle. ¿Tal vez toque manualidad? ¿Manualidad? Pero yo no sé qué hacen ahí en la gaveta. No sé si no me gusta a mí. Pregúntele a la tienda que los cachó. Yo, pero, para ti, quiero un patamar. Sí, yo también llamándolo, ¿está? Cuando voy escuchando los gritos, hay una cara que, chica, tiene... Y yo te lo llevaba en la mano una vez. Ya lo llevaba en la mano, vos, tú, más. Pero que es raro, porque es temprano. Es que Kevin salió y yo percibí que usted también era. Ajá. Yo salí. Sí, hermanito. Y no iba. ¿A qué? La niña iba. Ah, sí, no, no. Él estaba. Por eso detrás de Daniel iba. Yo atrás de él iba, no adelanto. Por eso atrás dijo. Como estaba ahora mismo salía de la candidatura. Es cierto. ¿Y cómo lo viste tú? Con los ojos. Porque cuando yo, temprano, fui a traer mis cadenas con ella, ya está en medio. Fui a sacar mis cadenas de ahí y no había nada. Entonces, Kevin, ¿tenés miedo a que tu mamá te pueda regañar o qué? ¿Miedo de qué? De que tal vez te pueda regañar. Así parece que no para hombre. Ajá, porque la está negando. Si fueran ellas, a mí me saca. Si fueran tuyas, si fueran o no fueran tuyas, agárralas y metelas más para adentro y darle el gusto a quien te las puso. Yo no creo que me ha hecho las humillas. Ah, ya viste, entonces. Como que no. Le digo yo, ¿cómo bien? No creo que caminando se vieron en esa bote y se metieron en la arena. Pero madre, usted vio que fui temprano, saqué mis cadenas, me lo puse allá y hice un poco de deber. Y luego nos fuimos para allá y no había nada. ¿Quiere una? ¿Quiere una? Ajá. No, eso te llevo yo. ¿Mirios míos lo son? ¿De quiénes son? Él, Daniel, lo puse ahí. Ah, sí, vos todavía, ok. ¿Es que vos? ¿Conociéndote a vos? Sí, me gusta la mujer, ¿y para qué la van a negar? Ahí está. ¿Me gusta la mujer, para qué la van a negar? Si son mías, yo no sé cuánto estás. Ah, y si no, para mí, ella parece que me la metan. Bueno, vos, no, por favor, mi cielo. Ya no las va a imprimir usted, ya no las está. Sí, yo no, pero bueno. ¿Para qué la van a negar? ¿Qué bien sabe por qué la van a negar acá? Yo no estoy negando nada. Yo solo lo único que estoy diciendo es que por qué estaba en mi cabeza. ¿Quién lo puso? Hijo de la madre. ¿Pero qué? Bueno, ¿usted cree capaz? ¿Pero Kevin ha dado dolores de esto? Bueno, ¿ha visto usted cosas así? Kevin anda con viejas mujeres o le cuenta a mamá. Ya había una mujer. Tal vez guarda bien sus secretos. Nunca, él hace así. Tal vez tiene miedo de salir en su realidad ya. Tal vez ya se está haciendo hombrecito. Y adolescente. De su trabajo, se baña en la iglesia y viene a dormir y hace su deber, pero ahorita está haciendo su deber. Y por eso le digo yo, ¿qué hacen a la B? Tal vez a usted le responde a un bebé. Sí, me ha escrito y pregunta. Tal vez a usted le responde a mí. ¿Qué hace esa foto en la gaveta? Pregúntele a este, ¿eh? A mí que a mí me viene aquí. ¿Mi gaveta? Yo no voy a poner nada. Siempre voy a dejar. ¿Eso no es niña? ¿Money? No, es que nadie se va a aguantar algo así, hombre. Nadie se lo va a aguantar. Sí, porque la otra vez el calzón no se aguantó nadie. ¿Y qué te iba a decir yo? No, no te vi. Lo hubieras dicho, pero cuando ya se hubiera terminado tu video. No, porque ya estaba en la gaveta. Es que es raro también, madre, que él me pidió mi cargador y él nunca me ha pedido mi cargador. Bien. Bien, te lo he pedido. Lo que pasa es que se te hizo raro, que pediste el cargador. Pediste el cargador y lo buscaste y saliste con la foto. Por eso él tiene sin duda. Sí, claro. Yo le dije que ahora estaba allá y no lo estaba pasando. Yo le dije que estaba en tu lápiz. Todavía escuché. ¿Escuchaste cuando le dije? Ajá, lápiz y cargador. Vas, vine. Le gustaron la gaveta. Me dijo, vaya, vine a agarré esa esquina porque estaba a la pared. Yo vine y lo agarré ahí, iba y lo saqué y saqué la... Ah, qué curiosidad que te dijiste entonces, díganas para él. Mira, pues. Lo niega, ¿quién? Qué niega. ¿Sí es mío? No, no lo niega. No, pues, si fuera mío... ¿Estás? Sí, fuera mío. Dijiste, sí, fuera mío. Pero como no es tuyo... No lo agarrás. Ajá. ¿Va, está diciendo? Si fuera mío, yo lo agarré, me lo echo en mi cabeza o en mi pantalón y ya. Pero como no es mío, no lo agarré. ¿No está buena, está buena? Ajá. Milagro, ¿qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué se puede decir? Con duda. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? De plano, yo miro fotos de hombre. Lo hizo. Ay, Dios mío. Va, pero él miraba, si vende fotos de mujeres, todavía lo niega. Lo niega, lo niega. ¿Ah, qué es? ¿Qué ando negando? Que no se le quieran acertar. Ay, mira los dos chuchotes ahí, vea, aventándose a las fotos. Eso sí se pasa, bol. Ay, Dios mío. Los dos se avientan ahí a las fotos, bol. ¿Qué ando negando? Miren, pues, ¿por qué no agarran tres, tres cada uno? ¿Y las fotos de igual? ¿Tres, entre ellos? No, usted... ¿Qué ando en el extremo? ¡Antonio! ¡Ay! Ahí está, no en el extremo, mira. ¡Tres! ¡Mira! Mira. ¿Cuántos más? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Es la misma pregunta que me ando haciendo yo. ¿Qué hacen? No me digan que usted también va a negar, va a... ¿Desconfiar? Sí, porque se ven y... ¿Vos creerían que vos andas aguardando fotos de esas, ve? Ni que tu familiar o qué es, para que andas ahí. Sí, ni mi familia no tengo fotos. ¿Y por qué andas cargando esas cosas, así, ve? ¿O tal vez vos aquí, como eres? ¿Tal vez? ¿Quién sabe? ¿Y eso? Pues, cállatelo, porque... ¿Entendió esa figura de nuevo, simplemente? ¿Sale? ¿Sale? Pues, si, a ver, ya está en el mismo pago. Sí, está bien bonito ese dibujo. ¿Todo lo que hay? Es que... ¿Dibujar eso o no quiere decir malo? Eso es un talento, también. Es arte. Ajá, es arte. Vaya, ¿por qué no las agarras y dibujas? Pero como nadie me lo ha pedido, ¿de qué lo voy a... Vaya, dibujame una de ellas, pues? A ver, me gusta ella también. Vaya, escoja alguna y se lo dibujo. La colona me gusta a mí, la que está... No, la otra, no. La otra, la que está abajo de esa. Ajá, la otra. Ah, pero no haces con el aspecto de la foto. Pero a esa me gusta. ¿Me gusta? Sí. No, digo más, este, por favor. ¿Usted se queda con este? ¡Ay! ¿Usted con este? ¿Y usted cuál quiere? No, no, yo dije que tiene esa. ¿Y usted cuál quiere? Este, porque a mí lo que más fácil le quedaría. Bueno, este no va. ¿Usted también quiere entonces? Sí, sí, más para que él siga aumentando su trabajo, su arte. ¿Por qué me están pidiendo trabajo? ¡Gracias! ¿Está bien?